¿Sabes todos los usos de wood? Si no, ya vas a saber. Hola a todos. ¡Es su profe favorito! Como me llamo, Kyle, exactamente. Y si no me conoces, soy el profe favorito del pueblo latino. Si tengo Facebook, Twitter, Instagram, profecal para los tres. Y también mi sitio oficial, profecal.com, diagonal S. Si quieres más información sobre mis clases, mis cursos y recursos para hispanohablantes que aprenden inglés. Y si te gusta el video, dale un like, suscríbete al canal y de click en la campana si quieres recibir notificaciones nuevas cuando estreno videos nuevos. Y de click en la campana si quieres recibir notificaciones cuando estreno videos nuevos. Y wood es un verbo auxiliar súper común en inglés. Y tiene tres usos principales. Muchos de ustedes ya saben el uso principal que es para la condicional. Entonces, hacemos eso ahora. Ahora, el primer uso de wood es para la condicional, la segunda y la tercera condicional de inglés. Y la segunda y la tercera condicional de inglés son usadas para situaciones no realísticas. La segunda condicional, que en español, me gustaría ayudarte, pero estoy muy ocupado. Eso es. I would like to help you, but I am very busy. Oh. Si fuera más bonito, guapo, yo sería un modelo. En inglés, if I were more handsome, if I were more beautiful, I would be a model. Entonces, usamos... So, would, would en inglés es como la ia, ian, llamos, yes, de español. Y eso puede confundir a muchos hispanohablantes, porque para ustedes la condicional es una conjugación especial. Cocinaría, cocinaríamos, cocinarían, cocinarías. Es una conjugación. Para en inglés, no es una conjugación. Es un verbo auxiliar que usamos para indicar que es la condicional. Entonces, eso era la segunda condicional. Eso es usado para situaciones que hay una probabilidad pequeña que puede pasar, pero probablemente no va a pasar. No va a pasar. Y la tercera condicional es para situaciones donde en el pasado que no puedes cambiar para nada, la situación ya ha cambiado. Pero es como te gustaría cambiar lo que pasó en el pasado. Un ejemplo, en español, te habría ayudado si hubiera tenido más tiempo. En inglés, I would have helped you if I had had more time. Algo en el pasado, ya ha pasado obviamente, porque es el pasado y no hay nada que podemos hacer para cambiarlo. Te gustaría cambiar el pasado, pero no puedes entonces la tercera condicional. Entonces, la condicional es el primer uso de would que la mayoría de ustedes ya saben. El segundo uso que quizás no sabes es que would es el pasado de will. Sí, me vas a preguntar, profe, ¿cómo el futuro puede estar en el pasado? Pues, by a reported speech, por ejemplo. Entonces, si digo, I will go to the store tomorrow. ¿Qué te dije? Me vas a decir en inglés, you said that you would go to the store tomorrow. Entonces, con a reported speech, si el speech tiene el futuro, y con a reported speech necesitamos decir lo que dije en el pasado, que en el pasado está refiriendo al futuro, pues necesitamos un pasado para will. Y este pasado para will es would. So, I will go tomorrow, el pasado de eso es, I would go the next day. I would go the next day. Would, el pasado de will. Y el último uso principal de would es para describir acciones que hacías repetitivamente en el pasado. Ya, ustedes tienen el imperfecto en español, y odio el imperfecto, me vuelve loco. Pero ustedes tienen un uso para el imperfecto, y eso es para hablar sobre acciones repetitivas en el pasado. Entonces, por ejemplo, cuando era niño jugaba futbol todos los fines de semana. Y en inglés eso es, When I was a kid, I would play soccer every weekend. El imperfecto no existe en inglés, entonces usamos algo diferente. Y este algo diferente es would. Entonces, would puede ser el imperfecto de español si el imperfecto de español refiere a una acción que pasaba repetitivamente en el pasado. Would. Y eso, mis queridos estudiantes, son los tres usos principales de would en inglés. Si puedes dominar would, estás aprendiendo muy bien, porque would es una de las últimas cosas que vas a dominar cuando tiene que ver con la gramática de inglés. Es algo avanzado. Entonces, si eres principiante y estás viendo eso, no te preocupes si estás confundido. Eso es algo avanzado. Quizás debería haber hecho este video en inglés, pero ya hay videos para los que hablan inglés. Eso es muy bien para los que quieran escuchar la explicación en español. Y eso es todo. Entonces, como siempre, nos vemos, mis queridos estudiantes. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!